¡Vamos a bailar este ritmo de sonido de restauración! Suscríbete al canal de Roger Yester Saludos para Zonino Benedict y el Chupacabritas De Chupacabritas ¡Vamos a la mano de los recuerdos! ¡Vamos a la mano de los recuerdos! ¡Escuchen que bonito, damas! ¡Qué chula, citarra! ¡Que se hagan la rueda, que se hagan la rueda! ¡Vamos a la mano de los recuerdos! ¡Por favor, ya no vayamos! ¡Vamos, ya no vayamos! ¡Que chupido volvido! ¡Vamos, ya no vayamos! Este es un sonido poblado Este es la presencia de sonido restaurante Este es un sonido poblado 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 Este es un sonido poblado